Hola, mis queridos amigos y amigas, que el Señor les bendiga más. Tenía mucho tiempo que no hacía un videíto para cada uno de ustedes, pero ya estoy aquí de nuevo. Espero que estén todo bien, en casita, tranquilito, y que papá Dios me lo cuide a cada uno de ustedes. Hoy quiero hablar un poco sobre si podemos poner nuestra falenosis en agua, y por qué puse ETA en agua. Como se fijan, me estoy echando raíz nueva. Está en agua desde julio 3. Hoy estamos a 11 de agosto, 11 de agosto del 2021, o sea que tiene un mes, un mes y 11 días. ¿Por qué puse esta orquídea ETA en agua? Resulta que la raíz se le pudieron todas. Tuve que limpiarla, tuve que sacarla de la maceta que la tenía, y miren, esas son las raíces que ustedes ven ahí, esa, esa, fue la única que le quedó. Y sin embargo, desde julio 3, que la dije que la puse en agua, miren cuántas raíces me está echando. O sea, que quiere decir que sí funciona la terapia en agua. ¿Por qué la puse en agua? Porque quería implementar algo nuevo, quería ver los resultados, quería saber si podía, si podía echar raíz más rápido que estando en musgo, o en la cacarita de pino, o en la cacarita de coco seco. Entonces, me he dado cuenta que con el agua es como más rápido, para que es raíces. Como pueden ver, como pueden notar, son raíces fuertes, bellas y hermosas. Y por general dicen, no se puede cultivar en agua porque ellas son espífitas. Sí sabemos que las orquídeas son espífitas porque ellas viven sobre otro árbol. Pero, recuerden que a la falenosis le gusta mucho la humedad. Ahora bien, yo la tengo en esto del agua. Es, hasta que yo vea que me eche, por lo menos, esa trajera ahí está un poquito ya más larguita. Porque no es tampoco que ella va a vivir en el agua eternamente. Porque sabemos que ya no son del agua. Es por un tiempo. Ya ella tiene un mes, le voy a dar otro mes a ver, hasta que este mes de agosto se termine. Cuando se termine, le vuelvo a hacer otro video de cómo ha ido su proceso. Para que ustedes vayamos juntos, guiándonos de ella. Pero miren que es raíces más bella. Yo no la voy a dejar en agua para siempre porque yo sé que no es su ambiente. Y lamentablemente tenemos que adaptar a su ambiente de nuevo. Porque después que ya pase de aquí del agua, tenemos que pasarla a su ambiente. Que ya en la cacarita de pino, o en la cacarita de coco seco, o de piedrita. Como ustedes quieran ponerla, pero no en agua. Miren, esta, esta yo la tengo en piedrita. Miren las raíces cómo van, miren ahí la piedrita de construcción. Miren cómo tienen las raíces, miren qué bello. Y que la tengo en esta. Y miren cómo viene la raíces. Y viene hojita nueva, mirenla ahí. Hojita nueva. El implemento la hice con esta. Porque no tenía raíz. Solamente me tenía esa sola raíz. Y ustedes saben, si yo la dejaba así y no hacía algo rápido, se me iba a morir. Entonces, para que no se murieran, miren. Pero miren qué preciosa. Mi querida Samyla. Miren qué bella. El gallito del vecino. Hay un gallito que siempre me acompaña. Miren qué preciosura. Yo la amo a sus raíces. La bendiga. Bueno, mis amigos y amigas. Eso era todo lo que yo quería hablar. Sobre la falenosis. Si la podemos tener en agua. No la aconsejo dejarla para siempre en agua. Porque no es su ambiente natural. Y como todas, toda especie tiene su hábitat. Como los peces tienen su hábitat. Que en el agua, que sobreviven en el agua que están, ¿verdad? Entonces, así no son ellas. Yo la puse en esto para que me enraicen más rápido y salgan raíces más rápido. Si sus plantas. Si su falenosis. Porque son las falenosis. La dendrobio no se la aconsejo. Las dendrobios no se pueden poner en agua. Pero la falenosis. Si ustedes ven que las raíces están maltratadas. Y no tienen casi raíces. Ustedes sienten que no tienen las suficientes raíces para sobrevivir. Si les aconsejo que hagan esta terapia. Porque les va a funcionar. Porque ya me funcionó a mí. Yo hablo en base a lo que yo hago. En base a las funciones que yo hago. Yo no hablo porque otro lo haga o no. Porque yo lo hago y veo que a mí me funcionó. Y si a mí me funcionó. A usted le puede funcionar. No se puede. No es para siempre. Como vuelvo a otra vez y le digo. No es para siempre. Es hasta que tenga una raíz adecuada. Para entonces pasar a la maceta. Otra cosa que le iba a decir. Cuando ustedes la pasan a la maceta. Si la ven un poco triste. Un poco de caída. Recuerden que viene de terapia de agua. Y que tiene que pasar un proceso. Para ella adaptarse de nuevo. A su hábitat natural. Por una vez que ella se adapte. Y a ella va a ponerse bella y hermosa. Así como está en el pa. Como esta. Yo la tengo en cacarita de. Cosa de coco. Esta está en pino. Miren la es. Y tiene su raíz hermosa y bella. Está en pino. Miren como tiene su raíz. En la cacarita de pino. Y está bien. Después voy a poner esta. Y todos ustedes me van a acompañar. Eso era todo lo que yo le quería decir. Mis amigos y amigas. Que el Señor me le bendiga. Y que la paz de Dios. Este con cada uno de ustedes. Cristo le ama mucho. Busquenlo. Ahora que hay tiempo. Bueno chicas y chicas. Bueno chicas y chicas. Eso era todo lo que yo le quería compartir. Sobre la terapia en agua. Doña Orquídea. Espero su comentario. Que me comenten. Si le gustó el video. Si no le gustó. Que le pareció. Si lo han hecho. Si no lo han hecho. Cuánto día. Todo eso. Estamos aquí para ayudarnos unos a los otros. Y si alguien me puede dar un consejito. También lo acepto. Estamos aquí para eso. Que papá Dios le bendiga a todos. Y suscríbanse a mi canal. Y compártelo. Chao. Hasta la próxima. Los amos a todos.